Yo tengo una pregunta, ¿y si Emir no sale de la casa? Eso es sencillo. ¿Conoces ese spray? Tú sabes, se usa y listo. No se ría, no es un método sofisticado, pero no falla. Y además da muy buenos resultados. Está bien, yo lo usaré. Pero Emir saldrá. Si sabes que serás atacado, pero no sabes por dónde lo harán, tendrás que estar alerta. Pero no verás hacia el lugar indicado. Eso le pasará a Emir. ¿Leila? Querida. ¿Qué sucede? No te ves muy bien. No es nada. Para mí está muy claro que nos ocultas algo. Es tan obvio que casi puedo oler la traición. Emir, deja tus comentarios para otro momento. No hay tiempo. ¿Entonces vas a irte, Nihan? Parece que huyes. Pero nunca te decides. Solo huyes y vuelves. Te dije que iba a hacer un pequeño viaje con Deniz. Serán solo unos días, no porque algo pase. Dale un beso a Deniz. Claro. Que termines pronto. Te encargo nuestra empresa. ¿Y bien? ¿Algo que se nos olvide? ¿Qué podría faltar? Uno debería temerte cuando organizas estos planes. Acaba de llegarle un fax. ¿Un fax? ¿A mí por qué tiene que llegarme un fax? Veamos, no me interesa, no me interesa, etcétera, etcétera, etcétera. Empresa Costco. ¿Qué es eso? Nunca le he vendido nada al hombre del casné. ¿A quién demonios le vendimos? Dame ese papel, anda. ¿Dónde está? Debe estar aquí. Búscalo, yo no le he vendido nada. Vamos, rápido. Aquí está. Ah, sí se lo vendimos. ¿Recuerdas a ese muchacho amable que vino el otro día? Sí, sí, lo recuerdo. Hicimos la venta, pero no sé de dónde salió Empresas Coscoglu. Algo me huele muy mal. ¿Puede ser que se lo hayas vendido a una subsidiaria de Coscoglu? Llama al director de finanzas. Vamos a grabar la llamada. ¿Cómo lo haremos? Yo no tengo esa máquina. Ustedes encárguense de la grabación, que yo pienso hablar muy seriamente con ese señor. No entiendo cuántas veces más piensan meterse conmigo. Esto ya parece el juego del topo. Sale aquí y lo golpeo. Sale acá y lo golpeo y reaparece aquí. Esto en definitiva es un cuento de nunca acabar. Tranquilo, tranquilo. Amenazándolos no vas a ganar nada. Está listo, Latamuz. Bien. Hola. Hola. ¿A sus órdenes? Buenas tardes. ¿Puedo hablar con el señor Ali? Sí, soy yo. Ah, muy bien, pues soy Aijan Kandarli. ¿En qué puedo ayudarlo? Acabamos de recibir un fax de su parte, pero me parece que es una equivocación. Más bien, estoy seguro. Porque nosotros no le hemos vendido nada a su empresa. En el fax viene su nombre, pero nosotros le vendimos a otra empresa. ¿Cómo pasó esto? La firma de la señora Leila está en la venta que hizo. ¿La señora Leila? Sí, es la directora del departamento de compras. ¿Directora del departamento de compras? Entiendo, entiendo. Le llamarás luego, huelga. Pero voy a analizar más esto y lo llamaré de nuevo, ¿de acuerdo? Leila me dijo de su nuevo cargo cuando hablé con ella hace una hora. Ah, entonces lo que tratan de hacer es tender una trampa en la que Leila está involucrada. Debo avisarle de inmediato, no puedo... Hablar con ella ahora no es conveniente. ¿Por qué no sería conveniente? Sí, porque no, Kemal. Dejen que investigue primero un poco. Ahora debemos trabajar andando. Está bien, como quieran. Vámonos. Ragib, Salabaz, vámonos. Tú también, ven. Necesito que rastrees una venta. Así es, urgente. Déjanos solos, por favor, Eda. Olvida las precauciones de la señora Nihan. Ven conmigo. Te extrañaré, pequeña mía. ¿Qué? Te extrañaré, pequeña mía. ¡Shh! El fuego dio a luz. Un fresco y hermoso árbol nació del amor que le tengo a tu madre. Así es. ¿Tú? Siento una mirada hostil. ¡Ay! Tengo sueño y papá sigue hablando. No es justo que me hagas sentir tu incomodidad. Yo soy como tú. No puedo dormir cuando me siento mal o estoy sediento de amor. Lo que pido para conciliar el sueño es un poco de silencio. Ven, vamos a probar algo por primera vez. Ven. Ven. ¡Vamos a probar algo por primera vez! 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 Aprendiz, ¿sabes manejar una motocicleta? Ah, vaya, vaya, vaya. Mírate, te ves bien. Esa ropa te queda muy bien. Parece que robarás el corazón de alguien en lugar de una muestra de ADN. Creo que encontraron algo. Que Dios cuide mucho a Cleopatra. A mí no me importa lo que me pase. Ellos no van a derrotarme. Sucede algo, ¿verdad? Escucha, esa venta no es real. Tienes un día, piensa en algo, lo resolveremos. Te llamaré. Vamos, dilo, ¿en qué clase de trampa estamos? Parece que Leila y tú defraudaron a la empresa Coscogno. ¿Qué? Leila te concedió la venta. Y le hiciste un depósito a su cuenta, lo que parece un soborno. Por Dios, ¿quién inventó tal cosa? Yo no he realizado ningún depósito. El pago está registrado en una sucursal bancaria. ¿Y Leila? Esa mujer no tiene ni idea de lo que pasa, ¿verdad? Escucha, lo resolveremos. No te preocupes. Pero te necesito concentrado para esta noche. Todo tiene que salir perfecto. Está bien, está bien. No te preocupes. Nihan, déjame ir contigo. Al menos te puedo ayudar a instalarte y después me regresaré a casa. No quiero. No es necesario, mamá. Simplemente estás huyendo. Y te llevas a Denise contigo. Si hay algo que yo no sepa, quiero que me lo digas. Sí. Necesito alejar a Denise de la atención de Emir. ¿Te mudarás? La maleta es muy grande. Iré a ver a Denise. Gracias, mamá. ¿Por qué no tomas tus medicamentos? Ya es tarde. Buenas noches. Te veré mañana. Vengo de su habitación. Todo el amor que necesitaba se lo dio su padre. La despertaste, ¿verdad? Le dije a Eda que tuviera cuidado. Te extrañaré. Cuando me diriges la palabra es como caminar en un jardín de espinas. Pero aún así es mi jardín. Y aún no sé cómo voy a soportar extrañarte o no. Emir, respeta mi decisión, ¿de acuerdo? Y también el tiempo que voy a pasar a solas con mi hija. Por favor. Un día contigo es como una carta que amo leer y releer, escrita de manera excepcional. ¿Está bien? Puedes irte tranquila. Las dos. No tienes de qué preocuparte. Yo haré mis cosas y tú las tuyas. No habrá más problemas que el extrañarnos uno al otro. Solo yo podría morir si supiera que me extrañarías. Sé muy bien que no lo vas a hacer. Tengo que vivir con eso. Bien. ¿Todo el mundo me escucha? Fuerte y claro, señor. Listos. Saludos al señor Aijan. Te agradezco tus saludos, Alavaz. ¿Cómo estás? ¿Tus hijos bien? ¿Y tus padres? Cuéntame. Muy bien, gracias. No seas idiota. Olvida los saludos y concéntrate. Mantén la vista al frente, cretino. Yo espero tus órdenes. Escúchenme. Necesitamos estar alertas. O no lo lograremos. Esta noche no tendremos errores. ¿Qué pasa? Llamada de Kemal. ¿Es alguien a quien no quieres contestarle? Disculpa, ahora vengo. Está bien. Sí, ya salgo para allá. No hay cámaras en el edificio, ¿cierto? ¿Ah? ¿Seguridad? Bien, ya tienes todo arreglado. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar en su oficina? ¿Está bien? Lo siento, tengo que irme. Ah, ¿qué sucede? No es nada, solo trabajo. ¿Trabajo a esta hora, Fikret? No te preocupes, no es nada. Pues que te vaya bien. Si terminas temprano, ¿regresas? Haré lo que pueda, ¿está bien? Nos vemos. Cera, vuelvo en un minuto, querida. No vuelvas, Emir. No vuelvas. Señor Emir, Kemal y Sejir están tramando algo. Sejir acaba de irse, parece que buscará algo en su oficina. ¿Qué dices? Dijeron que ya estaba todo listo. ¿Qué es lo que pensarán encontrar en mi despacho? Tufan, te veré en la empresa. Yo voy para allá. Revisa que no haya fallas en la seguridad. Querida, debo salir urgentemente. ¿Hay algún problema a esta hora? Veremos. Nihan, ¿qué sucede? Estoy preocupada por ti. ¿Por qué? Emir acaba de salir de la casa. Recibió una llamada y va rumbo a la empresa. Me preocupé pensando que si se trataba de ti... No todo tiene que ver conmigo. Tú eres como un desastre. Una avalancha, un terremoto. Yo también te extrañaré. Me extrañarás. Nihan, ¿segura solo te irás unos días? Así será. Escucha, ¿crees que no sé que quieres escapar de mí? Pero voy a encontrarte, Nihan. Lo haré. Ya lo verás. Te veré pronto. Ya me voy a dormir. Hazlo. Bien, tú igual que mamá. ¿Todos listos? Empezaremos. ¿Todos listos? Llegó la hora de dormir. Ya viene la ráfaga. A cubrirse. ¿Qué están haciendo? Humigamos contra plagas. Lo siento, no pueden entrar. Señora Nihan, ¿necesita algo? No, Esane. ¿Mi madre duerme? Sí, ya está en su habitación. Bien, buenas noches. Buenas noches, señora. Veamos en cuánto tiempo caen al suelo y pierden la conciencia. No tardarán. Mira, ya cayeron. Buen trabajo. ¿Te das cuenta? Todos directo al suelo. Tu intercomunicador. Ya está listo. Yijit, ¿estás listo? Sí, Kemal. Listo. Ahora. ¡Efzane! Ay, todos duermen. Buena suerte, Kemal. Buena suerte. Será necesaria. ¿Por qué demonios enciendes las luces? ¿Por qué no tocas la bocina para que sepan que vamos a robar la casa? Este es un trabajo serio. Quedó en sistema analógico, Kemal. Bien, yijit. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¿Sorpresa? Esta vez no estarás conmigo. Simularás ir a la empresa por algo y entrarás a su oficina. Porque Mir debe salir de la casa. Bien, ¿cómo haremos esto? ¿Nosotros le daremos el aviso a la policía? Mir te descubrirá, pero no por un reporte de policía. Esa parte está clara, pero... ¿Cómo llegará Mir? ¿Cómo lo sabrá a esa hora de la noche para salir de su casa e ir a la empresa? ¿Por alguien más? No lo haría. Sejir, necesitamos eliminar cualquier duda. ¿Estás dentro? Dos pájaros y un tiro. Por la tranquilidad. De acuerdo. Pequeña, no tengas miedo. Aquí estoy. Aunque la verdad, yo también tengo miedo. Pero tú no debes tenerlo. Porque tu mamá está aquí. Y también tienes a tu padre. ¿Qué es lo que tu jefe te mandó a robar de mi oficina? ¿De qué robo está hablando? El señor Kemal me dio esto para traerlo a su oficina. Yo llegué a la empresa y no había nadie de seguridad. Señor, no he visto nada extraño. Dejemos que pase. Ustedes dos, váyanse. Las luces apagadas. Que parezca fácil entrar a robar aquí. Tómalo. ¿No se supone que lo dejarías en la oficina de Kemal y no en la mía? ¿Esta no es la oficina de Kemal? ¿Esta no es la oficina de Kemal? ¿Sí, Emir? ¿Qué pasa? Estoy cargando a Denis. ¿Todo está bien en casa? Sí. Solo que tenemos un apagón. ¿Problemas de electricidad? ¿Todo está bien en casa? Ya se dio cuenta. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Diga? Efsan, levanta a todos. Quiero que vayan y revisen la planta de luz. La planta de luz debió funcionar, pero no sabemos que... Te di una orden, Efsan, quiero a todos, alerta. Eh, sí, señor, como diga. ¡Efsan! ¿Eda? ¿Señora Mijan? Ven, Eda. Con cuidado, quédate con Denis. Cuídala bien, ¿de acuerdo? Sí. Pasa. Pato. ¡Aplausos! Salabás, Salabás, toca la bocina ahora, ¿qué esperas? ¿Qué sucede? Esto me asusta mucho. Denise pequeña. Mamá, ve con Denise, ahí está Eda. Yo iré a ver a la señora Muján, ¿está bien? Está bien. No pude hacer funcionar la planta. Algo está mal, señora. Ay, Dios mío. Efzane, ¿y las luces de emergencia? Hay una en el comedor y tenemos otras en la cocina. Está bien, llévala del comedor a la habitación de Denise. Ahí está mi madre y yo iré por una a la cocina. Ay, Dios mío. Aprendiz, y mira, está entrando la casa. Aprendiz, y mira, está entrando. ¡Shh! ¿Qué mal? Te dije que te vería muy pronto. ¡Señora Nihan! ¿Está bien? Sí, sí. ¿Qué mal que estás haciendo? ¿Perdiste la cabeza? Había algo de lo que tenía que encargarme antes de que te fueras. ¿De qué cosa? Esto. Me vas a volver loca. Si quieres, puedo enseñarte cómo. Soy un experto en eso. Yo estoy demente por ti. ¿Por qué viniste a la casa? Tenía que verte. Escaparías de mí, y por eso es que me vi forzado a actuar. ¿Qué mal, me escuchaste? La policía llegó a Aprendiz. Atención a todos. Escúchenme con atención. Kemal, vete, vete, por favor. ¡Nihan! Por favor. Ayuden a la policía. ¡Nihan! 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 Aquí no hay nadie. Vayan arriba. Mi loco amado. ¿Quién te crees que eres, Kemal? ¿Quién eres tú? ¡Dime quién eres! Él es uno de mis hombres, pero es un poco tonto. Mira, lo atrapaste. ¿Qué es lo que quiere? Tú eres el que quiere algo. Y después yo querré algo. ¿Crees que tu padre me olvidó? Estoy seguro que quiere algo. Entonces me veré forzado a querer algo también. Mira, quisimos ponerte en alerta esta noche. Hoy queríamos que te sintieras vivo. Que supieras el valor de las cosas. Entramos a tu casa como si fuera nuestro patio de juegos. Esa es tu lección. Muchacho. Sabes que si te metes conmigo Y además involucras a la señora Leila Esta noche parecerá un juego. ¡Suscríbete al canal! 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 Solo vine a decirte que me das pena. voy a dejarte sola con tu mal corazón. Me iré. Pero antes, te confrontaré con el pasado y me iré. Ese pasado que te asusta y por el que siempre me has culpado. Nuestro hijo no murió por mí, sino por ti será por tu culpa. Toda la verdad oculta en uno de tus cabellos, pequeña princesa. Me moriría si llegaran a tocar uno solo de tus cabellos. No tengo ningún sospechoso para una denuncia, no. 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 Muy bien, ya tengo su muestra. ¿Cuándo estará el resultado? Se entrega entre siete a diez días. Estos estudios no deben tener fallas. bien. Así será un resultado seguro. Con 99.9% de seguridad. No. No. Después haré que te envíen tu auto. Como te dije, nadie sabe ni sabrá dónde estarán las dos. No solo escapo de ti. Te amo tanto. A las dos las amo. Una semana después. Mejoro. 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 ¡Gracias! No hay terror venir aquí. ¿Por qué viniste? ¡Dime la verdad! ¿Vas a ayudarme? Ayudarte... Tal vez. ¿Pero qué estarías dispuesta a darme? ¡No olvides este día que mal soy Dere! ¡No lo olvides! Dios, muéstrame la verdad. Sólo la verdad. ¿Denís? ¿Denís? No lo olvides. ¡Nos vemos! ¿Denís? ¡No! Denisse. Compatibilidad con Kemal Soidere, 99.9%. Denisoidere. Es mía. Es mía. Eres mi hija. Eres mi hija. Eres mi hija. Denise es mi hija. ¿Dónde estás, Nihan? Eres mi hija.